Con la venia de la presidencia. Adelante. Una vez más, compañeras y compañeros, nos encontramos discutiendo el último presupuesto de esta legislatura y el último de este gobierno, un presupuesto insensible y fuera de la realidad de nuestro país, un presupuesto que demuestra que primero son las necesidades de Palacio y no las de los mexicanos. Hoy México está dividido, polarizado en la pobreza y hundido en una ola de violencia y delincuencia interminable que crece cada día más. Quiero decirles que soy orgullosamente zacatecana y les voy a platicar un poquito lo que pasa por allá, porque pareciera que el gobierno federal no se entera. En Zacatecas las cosas están peor que nunca. La gobernabilidad se ha perdido y la violencia está a la orden del día. La crisis de desaparecidos no encuentra respuestas por parte del gobierno. Las desapariciones son las notas de todos los días. Tan solo en Zacatecas se tiene un registro de tres mil 688 personas desaparecidas, según las cifras oficiales. El cierre de comercios, el derecho de piso y la inseguridad tienen secuestrado a Zacatecas. Otra de las problemáticas que tiene el Estado es el campo. Sigue siendo el gran ignorado y el perdedor año con año. Para este gobierno el campo mexicano no existe. El campo no figura y las familias del campo no son la prioridad. No cabe duda que este gobierno secó al campo mexicano y afectó la salud de los mexicanos. Pasamos la peor pandemia en el mundo y esta situación demostró la realidad de nuestro sistema de salud, un sistema de ocurrencias donde no importa la salud física ni la mental. Este presupuesto castiga a Zacatecas una vez más, con recortes a carreteras y municipios y ya ni hablar de la desaparición de los múltiples programas y fondos que recibía como el fondo minero. Por eso desde aquí alzo la voz, porque es necesario que le regresen a las y los zacatecanos los recursos que realmente les corresponden, porque Zacatecas merece tranquilidad y merece ser un Estado próspero. Es cuanto, presidenta.